Buenos días, chicas y chicos. Hoy es martes 15 de octubre, o sea, ya estamos en el ecuador del mes. Y son las 9 menos cuarto. Ya he llevado a Julia a la guardia, ya se ha tomado su bibi, la he vestido y la he llevado a la guardia. Y estoy aquí preparándome el desayuno. Hoy yo normalmente suelo... Y despensa. Además he hecho una locura. Que tengo proyecto, por cierto, de ordenar la despensa a lo maricundo, ¿vale? Porque ya me estaba costando la salud mental. Bueno, vi, no sé dónde, no sé, creo que fue en Facebook, no sé, un desayuno que eran como tortitas de plátano con huevo, ¿no? Machacabas el plátano, le ponía huevo, lo mezclaba y hacía tortita. Yo estoy haciendo aquí y es que se me antojó muchísimo. Yo soy de desayunar pan con café, eso lo siento, pero no me lo quita nadie. Pero a hecho lo vi y se me antojó muchísimo y lo tenía en mente desde el fin de semana. Así que nada, que estoy aquí haciendo el desayunito. Ahora voy a invitar a E.M. Cantero que se baje y pruebe una. Y nada, en breve me termino de arreglar y me voy para el estudio. Bueno, chicas, son las nueve y media. No, las nueve y media no, las diez menos diez ya. Y bueno, ya me he arreglado un poco, me he puesto yo ahí un poco de make-up para verme guapesita. Y nada, voy para el estudio. Ayer lo comentaba en Stories del patio, ¿vale? Y es que estoy haciendo un curso para edición de fotografía en estilo fine art. Y la verdad es que me está encantando. Lo estoy terminando ya. Y ayer hice una prueba de esa edición con una foto de bebé. Y la verdad es que me gustó muchísimo el resultado. O sea, súper, súper guay. Estoy súper contenta de los avances que estoy haciendo en edición y estoy feliz. Y tengo cosas, cosas en mente que quiero llevar a cabo. Pero tengo que sentarme y... ¡Uf, qué frío! Y planificar la sesión porque quiero que salga algo muy, muy guay. Y luego... ¡Jolín, qué frío! Decían que ayer llegaba ya por fin el otoño. Que el veroño ya se acababa y que llegaba el otoño. Y es verdad, ¡qué frío! ¡Uf! ¿A cuánto estamos? 17 grados a las 10 de la mañana prácticamente. Así que... ¡Qué bueno! Que hace frío. Tenía que haber cogido una chaqueta. ¡Eco frío! Bueno, mirad, ahí tenéis el solecito detrás. Y nada. Os dejo que estoy muy muerta de frío. Y voy ya para el estudio. Bueno, chicas, estoy ya aquí en el estudio. Hace ya bastante rato que llegué porque son las 12 y 20. Y... ¡Qué día tan raro! O sea, es que tengo escalofrío. No sé si es que estuve poniéndome un poquillo mala. Porque llevo desde ayer con dolor de cabeza que no se termina de quitar. El cuerpo así como raro. También es verdad que mi amiga, ya sabéis quién, llegó ayer. Y es como que se me ha juntado todo. Y eso, y no se me termina de quitar el dolor de cabeza y tengo frío. La verdad es que hace 20 grados ahora mismo. Y es como... Bueno, me lo dijo mi madre este fin de semana que ayer ya se iba el veroño. Ahora se conoce así como el veranillo de San Miguel, creo que se dice. Y ayer justo terminaba y llegaba con mucha fuerza el otoño. Y parece que sí. Porque ya anoche dormí con Manguita Larga y Julia también. Lo que pasa es que ella es muy calurosa. Y nada, estábamos terminando de cenar y ya había llorado dos veces porque tenía calor. Y le tuve que sacar las penecitas del piramita de Manguita Larga. Así que nada, está siendo como un tiempo raro. Y no sé, no creo que tenga fiebre, pero me noto como que me sale la calor por los ojos y por la frente. Pero no me da la sensación de tener fiebre, no sé. Estoy rarunga, ¿vale? Así que no sé, espero no ponerme mala, por favor. Tengo muchas ideas y muchas cosas en la cabeza que hacer. Y nada, no sé muy bien qué... Venga, os voy a enseñar el escenario de Navidad al detalle. ¿Qué os parece? Porque bueno, es que cuando estoy aquí estoy haciendo muchas cosas. Que por cierto, acabo de terminar el curso de Fainart. O sea, estoy feliz y entonces para certificarme tengo que hacer un proyecto. Y estoy dándole vueltas a la cabeza. Pero ya os digo, como estoy así como un poco tal, no tengo ganas de hacer nada, la verdad. Pero bueno, eso, que os voy a enseñar el escenario de Navidad al detalle. Bueno, pues este es el escenario de Navidad. Es que no sabéis el orgullo que me da presentaros el escenario, la verdad. Bueno, empezando por allí, sabía que quería que hubiera troncos de abedul. Porque son también muy típicos de la Navidad. He añadido hojas de eucalipto porque, aparte de dar un olor buenísimo, es una planta que me encanta, que está muy de moda y que le da un toque muy guay. Y de hecho compré todas esas para hacer esta cosita tan pequeña, que es una especie como, pues no sé, de decoración, ¿no? Del hogar. Luego, por otra parte, esta escalera que se lleva ahora mucho de decoración, me encanta. Estaba en color madera normal y yo la he pintado para darle un toque envejecido. La he decorado un poco con alguna plantita y he puesto así como una mantita con toques navideños. El rojo ya sabéis que está predominando en la sesión. Y bueno, pues me apetecía que cayera por ahí una mantita. Luego tengo aquí esta zona que me parece súper especial. Es un trineo. Como estáis viendo, voy a quitar un poco la vegetación esta para que lo veáis mejor. Es un trineo de madera. Y bueno, pues sirve como para darle un poco de altura y de textura al escenario. Y le he puesto un pequeño árbol de Navidad, un pinito pequeño, con una macetita roja. El tema de las bolitas yo no le iba a poner. Pero mi madre diciendo, ¿cómo no le vas a poner unas bolas? Porque eso es Navidad y es unas bolas y unas bolas. Y bueno, tiene razón. Un pinito solo pues queda muy triste. Y como es Navidad, pues necesitaba sus bolitas. Unas bolitas rojas, muy pequeñitas, y le dan su toque. Y luego esta parte de aquí, que también me gusta mucho, es como una especie como de, pues eso, de decoración. Tenemos el típico candelabro con la velita dentro en rojo, que me encanta. Esta casita también es un candelabro. Y me gustó muchísimo porque lleva una velita dentro. Y es como que cuando está encendida, pues le da como un toque súper oreño al escenario. Porque sale la lucecita por el corazón de la puertecita. Y por la ventanita, y también por la parte de arriba, me parece. Y que le da un toque ideal. Las velas. Las velas tenían que estar sí o sí, porque le dan muchísima calidez a cualquier escenario de hogar, ¿no? Entonces las velas, pues, tenían que aparecer. Las cajitas también son algo que le dan un toque. Y además es que cuando haya sesiones, va a haber galletitas para que los niños, pues, jueguen e interactúen con el decorado. Y estoy segura que van a salir fotos chulísimas cuando los pequeños sepan o se den cuenta de que hay cositas dentro. Y intenten abrirlas. Y, bueno, aquí también hay. Mirad qué bonitas. Es que son súper navideñas. Y estoy segura que van a dar mucho juego al escenario. El reno o el alce. Bueno, yo le llamo reno. Es un balancín que a Julia cada vez que viene le encanta. Y creo que también va a dar mucho juego a las fotos para los nenes que ya tengan equilibrio suficiente para montarse. Si no, en el caso de que no, pues, lo quitaríamos, ¿no? Pero a Julia le encanta y se lo pasa súper bien. Y siempre me da muchas fotos de caras súper sorrientes, de pasárselo súper bien. Y es una parte importante también del escenario, pero que es de quita y pon. Es según necesidades. Y, bueno, esto me parece que es súper hogareño. El cechito con las mantitas para taparse en el sillón. Así, le dan como un toque súper cálido al escenario. Me encanta. Igualmente, esta mantita tiene su historia. Y es que llegó de Estados Unidos que se la hizo a mano un compañero de Paco. Y se la hizo a Julia cuando era bebé. Y para mí, pues, tiene un significado especial. Y como está hecha a mano con este hilo tan bonito, me parece que le daba como un toque súper hogareño. Y quería que apareciera en las sesiones. Igualmente, le he metido un poco esta telita también en tonos rojos para, bueno, dar solidez a todo lo que es el escenario. Ahí también doy un poco de altura con esas cajitas, poniendo más velitas y alguna decoración así navideña con hecha macetita en forma de corazón que me parece preciosa. Y, bueno, esa ventana me encanta, ¿sabéis? Porque es como lo que os comentaba en las redes con una de las primeras fotos del decorador de Navidad. Y es que estar en casa en Navidad mirando a través de la ventana... Que me quedo sin batería. Cosas del... Del no directo. Pues eso es lo que os decía de la ventana. Que es que tenía que haber una ventana en el decorado navideño. Porque eso de estar en casa en Navidad, con el frío que hace fuera, y sentir toda esa sensación de estar todos en casa, reunidos, que siempre hay como un ambiente de, pues eso, de festivo, de cariño, navideño... Pues no sé, a mí es que las ventanas me dan como mucha... Me gusta, ¿no? Mirar hacia afuera y sentir que tengo mi refugio, ¿no? Y que todo lo que quiero está adentro. Entonces, para mí es muy significativo el tema de la ventana. Y por eso tenía que haber una ventana y ahí está. También el tema de la madera, tanto como en la pared como en el suelo, en tonos así un poco grises y marrones, le dan también mucha calidez. La madera es un material cálido y le dan como mucha calidez. Entonces, no sé, creo que después de... Podéis verlo y os puede gustar, ¿verdad? Pero cuando uno explica el significado de cada cosa que ha puesto ahí, pensando en ello, en el porqué y tal, creo que también cobra valor. Y es como que ya lo hacemos también un poco más nuestro, ¿verdad? Yo intento transmitiros que no hago las cosas por hacerlas, sino que tienen un significado y que hago todo esto con mucho cariño. Ya os digo que es algo que me encanta hacer y entonces cuando me meto en un proyecto es como que quiero que todo... reboce significado y que sea algo como importante, ¿vale? Entonces, como para mí es importante, os explico el significado de cada cosa para que entendáis el valor que tiene, ¿vale? Entonces, nada, pues eso, que este es el escenario de Navidad, que ya empiezan a haber reservas, estoy súper feliz. Y nada, si estás interesada, interesado o tienes alguna duda, pues ya sabes que en la cajita de información tienes los enlaces a mis redes sociales de mi trabajo, del estudio de fotografía y que podemos hablar si te surge alguna duda y demás. Y no me enrollo más porque tengo cositas que seguir haciendo. Pero me apetecía mucho, pues eso, explicaros el significado de cada cosita del escenario de Navidad. Es que estoy muy emocionada, ya lo sabéis. Bueno, chicas, como os decía antes, he terminado el curso Final y me encanta hacerme como pequeños libretitos para coger apuntes y aquí cojo folios A4 normales, lo doblo por la mitad y con una grapadora que me he comprado nueva, que no tiene grapas, que simplemente te hace el agujerito este. ¿Veis? Y es como que te sella. Pues yo me hago como el lomo de los libretitos con eso. Y la verdad es que me gusta mucho tener como libretitas de papeles con apuntes y no sé, es una buena idea. Y entonces esto, pues como que tengo estos apuntillos de esto en concreto siempre por aquí purulando sin que se me suelten los folios. Por cierto, tengo el bullet journal a tope. Desde que empecé la aventura del estudio, la verdad es que ha ido... Esta fue la primera semana que era un poco como menos liviana y ya ha ido aumentando la cosa que no vea. Mirad, se ha ido rellenando a tope. La verdad es que el bullet journal para mí es... Mirad, esta semana fue impresionante. Para mí el bullet journal es imprescindible para ser productiva y hacer todo lo que quiero hacer. Si no, es como que... Bueno, si no lo apunto es como que al final lo dejo pasar. O sea, que si lo apunto y está ahí, lo hago, seguro. Y es como bendiciones. Bendiciones al bullet journal. Por cierto, es la una y media y me voy ya para casa para preparar la comida y demás y a ver si me tomo un ibuprofeno o algo porque no termino de mejorarme. Súper frío. O sea, son la... Ya os he dicho antes, la una y media y estamos a 22 grados y yo estoy buscando el rayo de sol que me caliente. O sea, cuando vuelva tengo que coger una chaquetita. O sea, tengo frío, ¿vale? Frío. Mira, 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 que frío. Bueno, chicas. One moment. Estoy aquí con unas cositas. Estoy preparando el almuerzo, ¿vale? Son ya las dos. Solo me falta cortar el aguacate porque hoy en el menú Real Fooder, o sea, la página se llama Mi Menú Real Fooding, ¿vale? Ya os he hablado en alguna ocasión de ella. Tocaba revuelto de judías verdes acompañado con tomatitos cherries y aguacate. Súper rápido de cocinar. Lleva quesito, lleva los huevos revueltos. Súper buena pinta, huele súper bien. Ahora os enseño el resultado. Y la verdad es que es muy rápido, muy rápido. Y quería comentaros precisamente otro beneficio que he encontrado de utilizar mi menú Real Fooding. Y es que como cada semana, o sea, por ejemplo, esta semana, ya el jueves, me manda Carlos Río, él personalmente, allí desde su ordenador, me manda un correo con el menú de la semana siguiente y la lista de la compra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo el sábado voy y hago la compra y como solo voy con la lista esa, pues no compro, o mejor dicho, no peco con cosas que no debo comer, como ultraprocesados. Y más concretamente, me refiero a los dulces y demás. Y es que me pasa una cosa que últimamente, y llevo unos días, y supongo que es por la llegada de la regla que me vino ayer, después de comer, es como que solo pienso, de verdad, en azúcar, o sea, en dulces, en chucherías, más concretamente, en chuches pica pica, porque me flipan, ¿vale? y de verdad, se me mete en la cabeza y es como, yo ahora, yendo de camino al trabajo, me desvío y me compro un paquete de chucherías. Pero es como, Nuria, para, por favor. Y menos mal que el kiosco que hay cerca de casa, o sea, cerca del trabajo, que me pilla de camino, está cerrado a esa hora, ¿sabéis? Menos mal, porque si no estoy segura, que pecaría. Y entonces, claro, como eso, lo que os estaba contando, voy con la lista de la compra, me centro en comprar únicamente lo que pone en esa lista y es como una bendición, ¿sabéis? Porque tú vas, compras, no pecas, no hay cosas en la casa para pecar y tienes todos los ingredientes durante toda la semana para hacer los menús de cada día y es como, porque a mí antes siempre me faltaba algo y tenía que ir un par de veces a Mercadona durante la semana y eso me consume tiempo, hace que puedas pecar más porque ya si vas a Mercadona compras lo mejor cosas que no son necesarias o que no están previstas o que no tienes que comer, ¿sabéis? Entonces, para mí es que esto es una bendición y es que os estoy hablando mucho de ello y parece como que esto es una colaboración o algo y para nada, o sea, a mí Carlos Río ni me conoce, ni sabe que existo, ni me ha hablado nunca para proponerme colaboración, ni nada, ¿sabéis? Os hablo porque realmente me funciona la aplicación y de verdad, si estáis en plan así de cuidaros y tal, pero tampoco hacéis una dieta, os gusta hacer dieta estricta ni nada de eso, pues yo es que os lo recomiendo porque es como la forma saludable de comer bien por 10 euros al mes y tienes... Otra cosa también que me gusta es que, por ejemplo, pasta, te toca un día un plato de pasta, la receta es diferente a como yo lo hago y me está resultando que las recetas que hago salen buenísimas y no sé, por ejemplo, estoy sustituyendo, que por cierto, tengo que comprar limones, estoy sustituyendo el vinagre en las ensaladas por limones y es que me flipa, me encanta, no sé por qué no lo he hecho antes, son cosas sencillas que le dan un sabor a las comidas buenísimas, que no sé y hay cosas que dices Paco, pero qué bueno está hecho, digo, pues sí, es que está buenísimo y súper sencillo, solamente que cambien algunos aderezos, ¿aderezos? Sí, ¿no? Cuando aderezas algo que no atrezo, sino aderezo, bueno, ya me entendéis que... que... tiquití, ¿vale? y... y no sé, estoy súper contenta, la verdad, es que... y no me caliento la cabeza en pensar qué tengo que hacer de comer... una maravilla, señoras, una maravilla. Y este es el resultado, chicas, tomatitos cherries, aguacate y el revuelto de judías pintas con huevito y... y queso, voy a probarlo. Bueno, chicas, ahora sí cojo la chaqueta, y quiero enseñarosla porque es que me encanta, es una chaqueta vaquera de color rojo y... me la compré el... otoño pasado? Sí, el otoño pasado en H&M y sé que normalmente como es un básico suele estar toda la temporada. A mí es que me encanta el rojo, ya lo sabéis, y entonces me la pillé en rojo, pero también la hay en color vaquero normal y... en negro de este vaquero así como envejecido también. Y... pero a mí el rojo es que me flipa, me encanta. Y la verdad es que no me costó cara, creo que fueron veinti... algo de euros. Y me encantan, me encantan, me encantan. Bueno, chicas, las siete menos cuarto de la tarde, yo con unos pelos de loca, como siempre, como siempre, nada, no estoy contando nada nuevo, y me voy ya para casa porque ayer Julia estaba como súper mimosa, como que estuvimos todo el fin de juntas y... y claro, el lunes todo el día en la guardia, cuando llegué, llegué un poquito tarde y demás, pues como que me echaba un montón de menos y solo quería conmigo todo el tiempo, mamá, 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 y... y entonces pues antes de acostarla me la llevé un poquito al sillón y estuvimos las dos juntitas y ella tocándome la cara y estando así muy cariñosa conmigo y demás, así que nada, me voy para casa para estar con ella y que no me eche tanto de menos, que me da mucha penilla, así que nada, que si os venís conmigo a ver si está de buen humor y os la enseño. Chicas, son las 9 y 26 de la noche y nos he enseñado a Julia porque he llegado y no estaba, entonces me he puesto a arreglar la despensa, mirad, mirad que orgullo tengo de despensa, bueno, todavía me falta arreglar esa zona de ahí que son los baberos de Julia y demás, pero es solamente esa marañilla porque los chaper los tengo ahí y de eso, le falta todavía un poco, pero lo gordo, mirad que placer de despensa, todo ahí en botecitos, las latas de conserva, estoy feliz, que bien, estoy contenta y ahora ya sí sé lo que hay, es que antes era como he comprado cucú y había un paquete y era como oh Dios, no lo he visto, un horror y eso, y ya me he puesto con la despensa y entonces se me ha echado un poco el tiempo encima, así que Paco pues ha bañado a la niña, yo mientras le he preparado la cena, ya le he dado yo un poco la cena, ha terminado el de dársela para yo poderme duchar, ay Romeo, por Dios, que se la caiga ahí, están comiendo y ahora él se piensa que los granos salen del suelo y se vuelven locos perdidos, no hay más granitos Romeo, y entonces nada, pues ya acaba de subir la hora Paco para dormir y yo pues quería un poco actualizar lo que he hecho esta tarde y despedirme aquí, madre mía Romeo, que valía, y si se ha quedado un granito, es que hay un granito, mira, mira, uy, la ha visto, oye, oye, calla mi chai, eterno, bueno, pues eso, que ya sabéis que antes de cenar siempre cierro el vlog por puro desconexión y nada, que os mando un beso gigantesco y que nos vemos pronto con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana, y nada, y nada,